Bueno, pues yo soy de un ranchito, ¿verdad?, de Yera, Tamaulipas, y pues mi casa era humilde, ¿verdad?, y pues vivíamos lo que era casi cerca del río, y pues siempre decía a la gente que se oía la llorona, que paraba allá el cerro, el río, pero pues, ¿verdad?, a veces no era creíble, ¿verdad?, hasta que estábamos solos, mis tres hermanos y yo, y mi mamá salió de viaje a ver a mis abuelitos, y pues ya era noche y nosotros íbamos para la cocina, y que oigo como un lamento, ¿verdad?, que lloró, y yo me quedé así, sorprendida, así asustada, y nomás yo oí, y que le digo a mis hermanos que se habían escuchado, y me dicen que no, entonces que se vuelve a oír, entonces que se espantaron, y todos corrimos, todos corrimos para dentro de la casa, y ahí estábamos, y se quedó la puerta abierta, y nadie quería levantarse a cerrarla, este, hasta que por fin agarramos lo que fue un palo, y cerramos la puerta, pero, o sea, nadie creía de la llorona que existía, pero, o sea, yo oí ese lamento, yo y mis hermanos, este, un lamento, pues, que te puso la piel chinita, y entonces, pues creímos que, pues realmente sí, para mí sí existe la llorona, porque yo la escuché, a mí me pasó, a mí me pasó eso de la historia de la llorona, y fue, o sea, se siente un escalofrío, o sea, que no hay ni qué, o sea, feo, o sea, un lamento que hasta te quedas sordo, y como pues yo vivía lo que era la tierra de la orilla del río, yo y mis hermanos, y estábamos solos, y para mí me dio miedo, me dio miedo esa. Gracias. 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 Gracias.